Hola a todos, llegó el momento de la reseña. En este caso vamos a reseñar el libro La era del imperio de Erich Hussbaum. En este libro de historia del siglo XIX y inicios del siglo XX, vamos a examinar lo que representa este autor inglés. Lo importante es que, como nos queremos que esto sea un video de 5 horas, voy a examinar una parte del libro, los primeros dos capítulos. Para ello, luego de examinar los dos primeros capítulos, en un posterior video examinaremos los que sigan. Pero lo principal es que voy a reseñarlo de una manera simple y lo más abreviada posible, rescatando lo principal. También improvisaremos o trataré de incorporar una nueva técnica que sería una especie de análisis de diagramas para que se puedan adquirir los conocimientos de mejor manera. Entonces, aquí vamos con el libro. Bueno, lo primero. Este libro es una editorial, es de Editorial Crítica. y Editorial Crítica de la versión argentina, de Grupo Planeta, y de la versión argentina que hizo Planeta, y que publicó en el año 2014. Este es un libro originalmente escrito en 1987 por Erich Hussbaum. Es el final de una trilogía que corresponde a la Era de la Revolución, la Era del Capital, y la Era del Imperio. Estos tres libros, bueno, hay ediciones que tienen estos tres libros en uno solo. Pero en este caso, yo adquirí las tres. Esto lo leí hace mucho tiempo, no podía hacer una reseña todavía, quizá en un tiempo más. De esto también, hace muy poco. Tenía los apuntes puestos, pero lamentablemente los perdí todos. Así que no creo que haga una reseña todavía de esto, pero sí del que voy a hacer es de este acá. Esta es una reimpresión de la versión del 2014. Una reimpresión de la año 2014. Y está traducido por... Juan Fachi. Apareció como se llamaba Juan Fachi o Juan Fachi. La casta. Entonces, aquí comenzamos. Lo primero es indicar que en el prefacio, Hussbaum nos explica que... Bueno, literalmente, lo que he intentado conseguir en esta obra, así como el otro volumen que la precedieron, es comprender y explicar el siglo XIX, y el lugar que ocupa la historia, comprender y explicar un mundo de proceso de transformación, en proceso de transformación revolucionario, buscar las raíces del presente en el suelo, del pasado, y especialmente ver el pasado como un todo coherente, más que como... una acumulación de temas diferentes. La historia de diferentes estados, de la patria, de la economía, de la cultura, o de cualquier otro tema. Desde que comencé... Voy a poner aquí abajo. Desde que comencé a interesarme por la historia, siempre he deseado saber cómo y por qué están relacionados todos estos aspectos del pasado o del presente. Entonces, lo que nos indica, Hussbaum, es que él no quiere hacer una historia temática, no quiere una historia que sea hacer una historia separada, en base a lo que se hizo en la industria, lo que se hizo en... Él quiere tratar de unificar todo, hacer una historia analítica, no temática, y para ello va a tratar de basarse en temas, pero uniendo diversos aspectos. No explicar lo económico solo dentro de lo económico, sino hay que explicar lo económico dentro de lo social, de lo político, y así. De esa manera, él puede establecer uniones y comprender al siglo XIX como un todo. En este caso, el periodo que quiere comprender es el de 1875 y 1914. A continuación, tenemos la introducción, en la que nos da a conocer una historia de dos personas, ya que a fines del siglo XIX, establecieron una amistad, y se conocieron, terminaron casándose, y formaron una familia que corresponde a la familia de Hussbaum. Estos dos personajes que él nombra son sus padres, su padre y su madre. Y el evento que él indica es que estas personas se conocieron en diferentes lugares a los que provenían. Es decir, que ellos provenían de ciertos lugares y se conocieron en un tercer lugar diferente, lo cual da ejemplo de cómo fue la época de fines del siglo XIX, una época en la que las conexiones mundiales a través del transporte, del comercio, hacían que esto fuera cosmopolita, que tú conocieras a una persona que viene de Alaska y tú fueras de Inglaterra y la conocieras en Francia o que la conocieras en Sudamérica. En este caso, los padres de Hussbaum se conocían en Egipto. Entonces, eso hace que él trae a ejemplo esta situación como una forma de la interconexión que estaba sufriendo todo el mundo a través de las comunicaciones y el cambio industrial que están sucediendo a fines del siglo XIX. Es decir, es un mundo más pequeño. Eso va en la primera parte. En la segunda parte ya Hussbaum se sumerge más en la época y nos va explicando las diferentes situaciones que se van viviendo en este siglo como modo de introducción. ¿Qué es lo que nos explica en esta segunda parte? En esta segunda parte explica que el siglo XIX algunos historiadores lo ven como un periodo de cambio en el que ciertas cosas dejan de suceder a medida que van pasando los años. Mientras que otros historiadores lo ven como un periodo de continuidad porque hay elementos que se mantienen a lo largo del tiempo. Se mantienen a lo largo del siglo XX, cosas que eran del siglo XIX. Y ahí él va mencionando qué cosas se cambian y qué cosas se mantienen. Para algunos historiadores el siglo XIX fue muy diferente y así lo indica después Hussbaum porque hay elementos que no contienen después del siglo XX que van a ser la Belle Époque por ejemplo o Époque o como se diga. Mientras que hay elementos de continuidad según otros historiadores que son por ejemplo los movimientos de izquierda. Junto con estos movimientos de izquierda también se tienen que agregar también se tienen que agregar en lo filosófico y todo lo que corresponde al periodo reaccionario intelectual que va postmoderno. Es decir la postmodernidad afirma que existe una modernidad y por lo tanto es un es un indicio de continuidad. No es un cambio es una continuidad la postmodernidad. Por lo tanto esos son elementos que él indica que hay ciertos autores que se basan se centran en los cambios mientras que otros autores se centran en las continuidades. Él lo que va a tratar de hacer es abordar todo lo posible que pueda. Y en eso también él menciona que hay autores que indican contradicciones. Por ejemplo dentro de las contradicciones que indica del siglo XIX propiamente del siglo XIX indica que hay una paz sin precedentes que luego se ve contrastada por una guerra sin precedentes. Hay una paz durante este periodo que después se ve contrastado con una guerra sin precedentes que corresponde a la Primera Guerra Mundial. Un periodo de estabilidad política que se ve contrastado con el periodo de inestabilidad política que hay en 1914 y después en 1916 estamos hablando de las guerras mundiales de la guerra mundial y también de la revolución rusa. Al final todo esto generaba que en esta época de seguridades terminase con una época en la que hubiesen muchos miedos. Además de eso hay un en esta época hay un contraste en que se parte con una una predominancia de la burguesía y termina con un miedo a los movimientos sociales y a los movimientos democráticos democráticos que aludían a los movimientos sociales las clases bajas y junto con ello también hay una transformación de la identidad burguesa que parte muy clara en la bela época y después termina muy indefinida y con una democratización social en la época de fines del periodo. Lo otro que se indica es que también todo el mundo sabía que este periodo iba a terminar en un conflicto bélico en un conflicto que iba a enfrentar a las potencias no era una novedad no era un hecho sorpresivo sin embargo lo sorpresivo fue la magnitud del evento eso es lo que va a llevar a que en el siguiente capítulo o sea lo siguiente a la introducción sea titulado la revolución centenaria en este caso en este capítulo Horsban lo que va a tratar de hacer es hacer una comparación entre el periodo que él aborda 1875 1914 con respecto a los 100 años anteriores es decir la época de la revolución francesa 1776 revolución norteamericana etcétera todo lo que él abordó en el primer libro que era la revolución así se van comparando los dos periodos y esto se debe a que en la época de 1875 se hicieron fiestas de centenario de 100 años de la revolución francesa de 100 años de la revolución norteamericana y éstas sirvieron también en su época para hacer las comparaciones entre la época presente en ese momento con respecto a lo que se vivía 100 años antes así es como Horsban lo que va haciendo es que habla sobre el concepto de desarrollo si está bien entendido o no si está bien aplicado el concepto de países desarrollados y no desarrollados porque en este siglo generalmente los historiadores hablan de los países desarrollados del siglo XIX y los países no desarrollados entonces le indica a qué se referirá con esto de países desarrollados y empieza a ver las comparativas que hay y lo que se da cuenta lo que va indicando es que hay cambios sí por ejemplo hay contraste entre lo desarrollado y lo no desarrollado pero son contrastes específicos en este caso por ejemplo la tecnología la tecnología es un contraste útil para determinar qué cosa es desarrollada qué país es desarrollada y cuál no y esa tecnología no indicaba tampoco que Europa fuera desarrollada porque dentro de la misma Europa había lugares que no eran tan desarrollados como el sur de Italia España o la mayor parte de Rusia la Rusia europea por su parte también indica que un medidor de desarrollo también es la cultura el cambio cultural que había en ciertos países en comparación con otros no se puede indicar que lo rural y urbano los países que son más urbanizados que otros sean más desarrollados porque él indica que hay países que tenían muy grandes ciudades muy gigantes muy enormes como Buenos Aires como Pekín como no sé grandes ciudades que eran mucho más populosas que las ciudades europeas y no por ser más populosas y más urbanizadas quería decir que ese país fuera más desarrollado junto con ello indica que otro elemento de la cultura es que la cultura era de unas minorías y al ser de minorías provocaba que la cultura fuera en específica específicamente socialmente ubicada en específicos rincones de las ciudades de las clases sociales entonces lo que fue cambiándose a medida que pasaba el tiempo fue producto de la izquierda burguesa que fue haciendo que se democratizara más la cultura y esa fue la gran contribución y el gran cambio que hubo a medida que pasaba al tiempo que fue fue facilitado por esta izquierda burguesa la izquierda ideológica y en el aspecto de lo urbano con lo rural lo que indica si Hossbaum es que si hay que hacer una división un contraste entre los mundos desarrollados a nivel agrícola rural y urbano es que la ruralidad y agricultura de los países desarrollados era más industrializada que la agricultura de los países no desarrollados y por lo tanto en ese aspecto si lo rural puede significar una diferencia con respecto a los países desarrollados con los no desarrollados siempre y cuando se aborde la industrialización de la agricultura otro aspecto que él menciona de la cultura es que la cultura tiene una expresión política que es muy importante para determinar si un país desarrollado o no y que puede significar también una evidencia de desarrollo y esta cultura es una aspiración a la modernidad esta aspiración a la modernidad política implica que cosa primero que se establezca una república una república una forma de aspiración política pero en el caso de que no pudiese cambiarse de república porque la mayoría de los países en Europa eran monarquías la posibilidad era que fueran monarquías constitucionales y a niveles políticos también la idea es que se expresase como liberalismo a través de la igualdad política y los derechos civiles y en ese entonces una de las formas más avanzadas que se está expresando era a través de la incorporación y del avance de la democracia a nivel político la democracia es muy importante porque la democracia implica que las clases bajas puedan votar también que tengan una voz que tengan un voto y eso es algo que dentro de la época de la política burguesa no era bien visto no porque hubiese un sentido de clasismo bueno si en realidad hubiese un sentido de clasismo no porque hubiese una rivalidad sino porque la gente pobre desde el punto de vista burguesa no sabe por quién votar y termina por votando termina votando por populista o por gente que le ofrezca cosas y le prometa cosas y al final los votos no son en base a conocimiento político a seguridad política sino que son en base a un deseo primitivo que se manifiesta en los pobres entonces por eso era muy contrario a que la gente pobre votara por ello mismo los países más avanzados estaban avanzando hacia la democracia y eso implica otras medidas como disminuir los requisitos para votar el requisito que tú tengas unas propiedades o que tengas una mayoría de edad de ser tratado que estés casado etcétera además de eso otro aspecto político que se mencionaba y que tiene también que ver con la cultura es que hay un bajo nivel de analfabetismo que cada vez haya menor cantidad de personas que no sepan leer y eso tenía una implicancia porque mientras más personas sabían leer mayor era la cultura de un país por lo tanto era mayor su desarrollo todo esto no indica que los países que fueran así fueran apuntando hacia el desarrollo sino que los países que buscasen el desarrollo apuntaban a los países a asemejarse a los países que están en el núcleo atlántico los países que están en el núcleo atlántico como Estados Unidos Estados Unidos Inglaterra y Francia por su lado entonces eso apuntaba a los países no a desarrollarse sino a asemejarse de ellos incluso aunque tuviesen que asumir las costumbres o traer población de esos países para tratar de blanquear la raza mejorar la raza en los conceptos en que se vivían en ese entonces Hotspone a esto va agregando más elementos que van provocando que ciertos países se consideren como desarrollados y esto era por ejemplo el desarrollo del transporte el transporte de tren a través de los tren a través del vapor y esto era fundamental en el caso del vapor la mejora de los transportes implicaba también una mejora en el sistema de combustible de los recursos necesarios para que esos transportes hubiesen por lo tanto el carbón se volvió en el principal la principal clave para el desarrollo del transporte y eso implicaba que los países que obtuvieran más carbón fueran más beneficiosos para el desarrollo del transporte si no ocurría eso entonces la clave era ir a Inglaterra y comprar tren el otro aspecto vital era el desarrollo de las comunicaciones son estos dos aspectos los principales porque tanto el del transporte como las comunicaciones beneficiaron el desarrollo político económico y social de los países y ese desarrollo fue el que permitió que estos países se levantaran como potencia tanto el desarrollo de las máquinas telegráficas como también el sistema de comunicaciones permitían así que hubiesen una mayor información entre diferentes regiones eso además el desarrollo industrial también mejoró el sistema como se indicaba agrario a través de la introducción de la agricultura y eso creó un aumento de la cantidad de alimento y eso generó un aumento en la producción en la producción de alimentos entonces eso mejoró la dieta de los trabajadores creó una mejor nutrición y una mejor preparación para el trabajo lo que sí fue notable indica Hosebaum es que sí hubo grupos que se opusieron al desarrollo industrial y estos grupos principalmente eran los grupos religiosos en este caso él menciona la iglesia católica como un grupo que estaba contrario al desarrollo industrial que criticaba todas las innovaciones y que lo único que indica lo único que pedía era que se mantuviera la creencia de que de que ellos eran todavía la hegemonía cultural y por otro lado indicaban cuando se les mencionaba qué cosas eran las mejores épocas ellos decían que eran las épocas anteriores la época en donde había más pureza y más creencia y por lo tanto como a medida que iba pasando el tiempo se disminuía eso la sociedad se volvía más malévola esto también provocó que la iglesia fuese como vista como un elemento contrario al desarrollo al progreso y eso también tuvo efectos políticos a través del conservadurismo que fue mal visto y que fue cada vez menos tomado en cuenta a nivel de nombre por lo tanto los países que indicaban que eran conservadores generaban así un anticuerpo que iba contrario a todo el avance histórico y así fueron abandonándose los títulos de partidos políticos que terminaban con conservadurismo y fueron abarcando el liberalismo pero que en realidad abarcaban el conservadurismo sin indicarlo en el nombre del partido político eso también implicaba implicaba también junto con la iglesia católica que hubiesen voces de excepción voces escépticas y pesimistas con respecto a la época escéptica en el sentido de que quizás no siempre va a haber el progreso que estaban viviendo en ese momento y que en algún momento se iba a detener e incluso algunos pesimistas que indicaban que todo iba a terminar súper mal y que al final iba a caer y colapsar estas voces no solamente eran voces contrarias al desarrollo como la iglesia católica sino voces que estaban internas en la sociedad como los partidos socialistas o la ideología marxista en base a todos estos elementos Hossbaum indica que la revolución centenaria fue abriendo las posibilidades y también marcando lo que era siglo XIX y desarrollo lo siguiente de Hossbaum es la explicación con respecto a lo económico él lo nombra como la economía cambia de ritmo lo siguiente en Hossbaum es la explicación que le da a la economía en el caso de al siglo XIX del periodo abordado él indica que se habla en alguna historia ahora que hubo un periodo de depresión en 1875 fue un periodo de depresión en base a una crisis que hubo en 1873 pero él indica dice que no está tan de acuerdo con esta idea porque de haber habido una época de depresión no se explicaría que el crecimiento se mantuviera indica Hossbaum que en esta depresión entre comillas que hubo no se explicaría porque el crecimiento siempre se mantuvo el crecimiento económico de los países se mantuvo entonces no fue una depresión en realidad si fue una disminución de la rentabilidad pero no una disminución del crecimiento en esta época lo que más fue afectado económicamente fue la agricultura porque como la industrialización de la agricultura permitió que hubiese más producción que a su vez permitió una mejor nutrición de las personas también permitió que como hubo un aumento de la oferta el precio de los productos agrícolas disminuyeron de tal manera que las empresas agrícolas o los pequeños campesinos tuvieron que tomar medidas para tratar de paliar esta gran baja del precio de los productos agrícolas finalmente esto derivó en dos consecuencias la primera corresponde al hecho de que los campesinos en su gran mayoría tuvieron que emigrar a otros países esa emigración fue ultramarina fue más allá del mar generalmente a Estados Unidos Argentina Brasil y en esa emigración la población disminuyó y la población afectada por lo tanto ya no estaba en el país original eso hacía que como hubiese menos población afectada tampoco hubiese un aumento de la presión social de las exigencias políticas es decir si yo estaba muy mal económicamente como un campesino me iba a otro país eso evitaba que yo estuviera en mi país original exigiendo marchando haciendo protestas para que mejoraran mis condiciones de campesinado entonces eso la emigración permitió una despesurización social a su vez la emigración hizo que hubiese un crecimiento poblacional en los países a los que llegaban y si no era posible la emigración o si la emigración no era tan grande o si era grande la posibilidad la otra posibilidad era que de no ocurrir la emigración ocurría el surgimiento del cooperativismo es decir que los pequeños agricultores hicieran cooperativas o sea pusiesen en funcionamiento un mecanismo para financiarse en caso de pérdida muy grande en caso de evitar ruina a través de la cooperación monetaria así mismo también surgieron bancos rurales y mutualidades esto fue en reacción a el efecto que se produjo en la economía agraria a causa del aumento de la producción y por lo tanto disminución de los precios en eso la deflación por saturación del mercado fue el gran problema económico y se buscaba una forma de crear inflación que era la solución esperada de esta manera lo que consiguió a continuación fue una una reacción de parte de los gobiernos para tratar de evitar este efecto negativo que se producía en el mundo agrícola además que el precio de los productos se disminuía mucho caía pero no el precio no el costo de la mantención de las fábricas de los sueldos los sueldos no se podían bajar los salarios no se podían bajar y así el costo de la mantención de las maquinarias o la compra de maquinarias tampoco se podía bajar esos costos por lo tanto había mucha pérdida además que también hubo un cambio en los precios del oro y la plata ambos descendieron y provocaron crisis porque los que se pagaban a través de monedas de oro y plata terminaban perdiendo dinero ya que el oro valía cada vez menos entonces si tenían una deuda de 100 en monedas de oro al final lo que podían cobrar era un valor menor un valor de 50 por el mismo cantidad de oro y eso provocaba pérdidas sobre todo a niveles de intercambio internacionales para proteger la industria y la agricultura los gobiernos entonces comenzaron a recurrir al proteccionismo subiendo el precio de varios productos eso permitía así que las ganancias se mantuvieran y no se fueran afectadas por la baja de los precios esto chocaba con el ideal del liberalismo político que defendía Inglaterra la libertad del comercio la idea de no tener barrera lancera de no tener proteccionismo y para ellos porque ellos no les ocurrió eso fue porque en Inglaterra no había una agricultura tan fuerte porque la agricultura que ellos habían desarrollado con el tiempo se había mecanizado y había disminuido y ellos eran más importadores que exportadores agrícolas importaban más productos agrícolas que los que exportaban por lo tanto no tenían una economía agrícola fuerte y tenían que traerse los productos como la carne la leche el trigo los huevos el queso entonces ellos no tenían un gran impacto o sea las crisis no tuvieron un gran impacto dentro de la agricultura inglesa y por lo tanto para ellos no significaba una búsqueda por adaptar al proteccionismo en cambio si se buscaba una defensa del libre comercio lo que sí es que lo más que exportaba Inglaterra en esta época ya serían la industria y los servicios financieros a través de grandes prestamistas compradores de bonos etc por ello en el mundo europeo surgiría así una fiebre por el proteccionismo por controlar los precios o no no controlar sino que sumar un precio agregado a los precios para que así se evitara la deflación y esto hacía que se originara esta búsqueda por esta nueva forma económica aún así el capitalismo global ya era un hecho ya se establecía ya no era posible aislarse económicamente en base al proteccionismo sino que ahora había que adoptar el internacionalismo porque si tú te ponías a producir un producto en otro país se estaba produciendo ese mismo producto mucho más barato y de manera más eficiente por lo tanto ya era una pérdida de tiempo producir productos que eran mejor producidos en otros más rentable en otros porque se iba a preferir siempre el más rentable entonces ya eso provocó un cambio en las políticas de gobierno económica en las que tenían que buscarse cuáles eran las ventajas comparativas económicas y dejar abandonado la idea de un aislamiento o una autarquía él pone el ejemplo del caso de Paraguay el capitalismo global por eso marcaría las pautas de las actividades económicas internas de cada país entonces así el proteccionismo fue aumentando los precios pero no fue absoluto no fue para todos los productos no hubo un aislamiento social un aislamiento internacional económico por lo tanto no hubo tampoco un un efecto en el crecimiento de los países fue una medida paliativa pero no una medida que aumentara la independencia comercial de cada país y eso generó que el crecimiento económico se mantuviera con ello también algunos países tomaron medidas más estatales y empezaron a crear los truxt es decir las empresas que se empezaron a apoyar las concentraciones económicas en empresas lo cual hacía que hubiese no un monopolio porque trust no es sinónimo de monopolio pero sí apuntaba más a un oligopolio la otra medida que se empezó a tomar en esta época para mejorar las condiciones económicas era el aspecto científico de la organización de la empresa la racionalización del empresario a través de nuevas formas de administración establecidas por teóricos como taylor como taylor o como las formas de producción a través por ejemplo de las fábricas de henry ford aún así taylor no tuvo tanto impacto como ford la forma de producción en serie lo que sí fue un cambio en la distribución del poder de la empresa ya el dueño de la empresa no tenía tanto poder como los administradores económicos así los contadores tenían más poder que los mismos hijos del empresario así también los accionistas y los banqueros tenían más poder que los mismos gerentes ¿por qué? porque la administración de la empresa era el foco y el núcleo del poder ya no era tanto quien era dueño de la empresa y finalmente una tercera resolución ya si las gestiones científicas de la empresa y el proteccionismo ayudaban pero no eran suficientes también estaba la opción del imperialismo y ese imperialismo consistía en colonizar países y conquistarlos entonces para Hossmann surge una pregunta ¿por qué hay una Belle Époque si es una época de depresión o ¿por qué hay una Belle Époque después de la época de la depresión? entonces esta misma pregunta es la que desconcertó a los marxistas a los marxistas esperaban que esta crisis de esta época provocara una caída del sistema capitalista y del sistema liberal pero no fue así no ocurrió al contrario el crecimiento aumentó el crecimiento sobre todo en países como Alemania o Estados Unidos entonces eso sería una gran pregunta para el marxismo y se tuvo que revisar el marxismo se tuvo que revisar la idea de una caída del imperialismo del capitalismo en base a lo que ya estaba sucediendo el único declive que hubo en esta época sería el de la economía del Reino Unido que dejaría ya de ser una economía monocentrista para ser una economía más plural una economía más pluralista de muchos países muchas potencias ya al fin de esta época Inglaterra no era el centro de todas las exportaciones de los países sino que todos los países del Atlántico iban a recibir más exportaciones en conjunto que la misma Inglaterra si el marxismo ya no podía explicar tanto cómo iba a ser la evolución del capitalismo entonces habría que buscar otras formas de explicación de cómo es la evolución del sistema y es por ello que también se hace mención a los ciclos Condrativ y a los ciclos de Schumpeter los cuales establecían ciclos económicos que definían la evolución de las naciones en el aspecto económico pero Hossbaum dice que esto no es aplicable a esta época no es aplicable no es algo que tenga mucho peso que tenga mucho argumento aún así él dice que la forma en que se podría aplicar quizás los ciclos quizás de Schumpeter es en el aspecto cuando se elabora la relación entre la agricultura y la industria como el fin de un ciclo y el surgimiento de otro pero aún así es muy forzado argumentamente en base a los ciclos entonces los cambios en los costos industriales en el aumento de los costos industriales generaría a su vez que estos costos agregados se reflejaran no en la ganancia de los dueños de la empresa sino en el salario de los trabajadores disminuyéndolos o afectándolos o quizás desacelerando el crecimiento y eso y eso provocó que hubiesen tensiones sociales laborales antes de 1914 entonces el otro cambio también que hubo fue que la economía industrial a medida que los países adoptaban economías industriales dependían cada vez menos de la agricultura de la ruralidad tradicional y la ciudad empezaba a densificarse pero indica que también hubo un beneficio con la baja de los precios ya se había dicho que la baja de los precios había afectado a la agricultura pero la baja de los precios también en base al crecimiento industrial de productos industriales generó la caída de precios de productos tecnológicos que fueron adquiridos por las clases bajas asimismo de productos manufacturados y de los precios de la agricultura de los productos agrícolas y eso hacía que las clases medias tuviesen un mayor poder adquisitivo y las clases pobres también eso fue notado por los vendedores por los grandes comerciantes que se dieron cuenta del gran mercado consumidor que se estaba abriendo en base a la posibilidad de que la gente de clase media pobre pudiese comprar en grandes cantidades y así se creó un mercado en base a este tipo de público ya no es solamente dirigió el burgués sino clase media pobre y eso hizo que crearan un mercado se creara un mercado consumidor que agregara elementos como por ejemplo la publicidad el pago en cuotas y además que se abrieran otras formas de comunicación como los periódicos o como el cine con acceso popular ya pasando ya pasando a la parte número 3 podríamos ver que el tal clásico resumen de Hossbaum Hossbaum resume lo siguiente el aspecto económico del periodo primero que hubo una base geográfica más grande además que el Reino Unido Inglaterra deja de ser la única potencia comercial ya se abren más potencias surgen nuevas potencias por otro lado hay una revolución tecnológica que siempre se indica que es como una segunda revolución pero Hossbaum dice que no hay que confundir eso no es que hubo otra sino que fue una potencialización de la primera fue una mejora de la primera no es una sustitución de la primera es una mejora es una nueva es una es otro reforzamiento de la de la de la de la de la de la revolución industrial y también hubo un cambio en el modo superandis de las empresas a través de estas revoluciones administrativas de la gestión de la empresa también la transformación de los bienes de consumo de forma cuantitativa y cualitativa más apta para las clases medias y clases bajas a través de la implementos de cocina de la bicicleta el cine incluso la adquisición del plátano una cosa que antes era un lujo y ahora que se puede adquirir a clases medias bajas los medios de comunicación de masas además de ello se indica la incipiente democratización de la tecnología esto es en base a que las clases bajas tenían y medias tenían más acceso a la tecnología y eso hacía que se cambiara hacia una producción masiva más que específicamente a ciertos sectores sociales sino que esto ya era masivo incorporando los métodos de pago que son créditos y cuotas cosas que antes no existían el crecimiento del sector terciario es otro elemento más que indica Hossbaum que indica como consecuencia y esto es a través de los servicios la burocratización y hay una convergencia entre lo político y lo económico ya no está alejado lo económico de lo político porque antiguamente se basa Adam Smith y la ley se permitía que la economía surgiera y siguiera su cauce pero ahora el proteccionismo el cambio el fomento de cierta industria el trabajo en base a cambio administrativo hacían que el estado tuviese una mayor postura política hacia la economía así el mundo del finalizando el capítulo el mundo de del 1875 a 1914 al finalizar la época en 1903 1910 había una época en la que sería una época que sería recordada después de las guerras mundiales como una época gloriosa como una época hermosa una belle époque sobre todo para las clases altas y medias pero no así para las clases bajas que la recordarían como una época en la que sí se tenía acceso a los productos pero siempre dentro de la pobreza es decir vivían mejoras sociales y tecnológicas pero en medio de la pobreza eso no cambiaba su pobreza y eso generó también que para las clases bajas esa época fuese vista de manera diferente que para las clases altas y medias así es como el Hussbaum termina ese capítulo y empieza con la era del imperio pero nosotros llegamos hasta acá para que el video sea más observable de la pobreza de la pobreza de la pobreza